Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivo sin ti La soledad Me va a matar Qué tonto fui Déjate ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Y yo lastimé Y yo lastimé Tu corazón Ay, sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos No valoré No puedo más Vivir sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar Y yo Es necesario Te vengo a dar Te vengo a dar